En una investigación realizada en el segundo semestre del año 2013, se aplicó una encuesta a los estudiantes de los diferentes programas que sirve el Politécnico Colombiano Jaime y Sasa Cadavid, en la sede de Medellín, con el fin de indagar sobre la calidad de vida de cada uno de ellos. La población objeto de estudio fue de 930 estudiantes y los resultados se consignaron en una base de datos en Excel, teniendo en cuenta 22 variables, entre otras el estrato socioeconómico, costo de transporte semanal, tipo de transporte utilizado y costo de matrícula. Del total de la población se tomaron 30 valores, con las cuales se explican a continuación las gráficas estadísticas. Para realizar este tipo de gráfica se toman los datos de la variable cualitativa relacionada con el estrato socioeconómico, los cuales se copiaron y pegaron en una hoja aparte de Excel. Como puede observarse en el cuadro, los estudiantes que respondieron a la pregunta se encuentran en estrato 1, 2, 3 y 4. Pero para poder realizar la gráfica se debe contar cuántos corresponden a cada uno de ellos, lo cual nos da como resultado el cálculo de la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculo la frecuencia? Primero se señalan todos los datos, en este caso, en la columna del estrato socioeconómico. Se hace clic en el ícono de la barra de herramientas, ordenar y filtrar. Luego se selecciona la opción filtro. En la tabla se selecciona el botón de filtro. Para determinar cuántos estudiantes están en estrato 1, se demarcan los demás estratos y se le da clic en aceptar. En este caso se observa que sólo hay un estudiante que está en el estrato 1. Los valores obtenidos se disponen en una nueva tabla. Se deben marcar nuevamente todos los datos del filtro para poder ir observando la tabla. Para determinar cuántos estudiantes están en estrato 2, se realizan los mismos pasos anteriores. Se demarcan todos los estratos y se deja sólo el que tiene estrato 2. El total de los datos se puede verificar al final de la hoja de cálculo Excel. En este caso son 12 estudiantes. Este valor se registra en la tabla. Para poderla observar en la hoja de cálculo, debe realizar el proceso de marcar todos los datos y aceptar. Este proceso se repetirá para los demás estratos. Para saber si la sumatoria es igual al tamaño de la muestra, se suma la columna de frecuencia absoluta. Observe que la sumatoria arroja un total de 30 datos, que corresponden a la muestra con la cual se ha venido trabajando. Ahora se debe calcular la frecuencia relativa, la cual corresponde al porcentaje de cada uno de ellos, asumiendo que el 100% corresponde a 30. Para calcularla, se ubica en la primera celda y se digita la siguiente fórmula en Excel. Se selecciona el primer dato y se divide sobre el total de la muestra, en este caso el 30. Como los datos de la columna donde se va a calcular el porcentaje es fija, se anexa el signo pesos en medio de la letra que representa la columna. En este caso, signo pesos, H, signo pesos. Para ver los datos en porcentaje, a los valores asignados se les coloca el signo porcentaje, de la barra de herramientas. Se da doble clic al ícono aumentar decimales. En el ejemplo que estamos realizando, se trabajará con un decimal. Luego, se hace clic en el primer resultado y se arrastra hasta el final de los datos. ¿Cómo elaborar la gráfica de torta o pastel? Teniendo organizada la tabla como se explicó anteriormente, se toman las variables de los estratos y la frecuencia relativa para elaborar la gráfica. Para realizarla, seleccione los estratos y la frecuencia relativa utilizando la tecla control. Luego, haga clic en insertar. Seleccione de la barra de herramientas el gráfico circular que desee realizar. En este caso, se seleccionó la torta con 3D. Para ver los porcentajes en la gráfica, haga clic con el botón derecho y seleccione la opción agregar etiquetas de datos. En la gráfica, se observa que la mayor área corresponde al porcentaje más alto y a menor área el porcentaje es más pequeño. Recuerde que esta información le sirve para preparar el informe, el cual debe hacerse en un documento Word, teniendo en cuenta las tablas y los gráficos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!